Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña el diputado Jorge Calix de la bancada de Libertad y Refundación Libre. Jorge, ¿ustedes qué opinan con estas reformas que se están proponiendo y también estarían de acuerdo con la segunda vuelta? Mire, nosotros hemos propuesto la segunda vuelta desde que llegamos al Congreso en el 2014. En ese periodo, 2014-2018, Libre presentó dos proyectos de segunda vuelta. Uno lo presentó la diputada Beatriz Valle, otro lo presenté yo. Lo presentamos vía reforma de la Constitución, vía interpretación y también se presentó incluso una consulta popular sobre el tema. En consecuencia, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Creemos que es necesario, la realidad del país cambió. Antes Honduras vivía una realidad bipartidista, donde cualquiera de los dos, el que ganara, sacaba más del 50% de los votos válidos de la elección. De 2012 para acá, se vive una realidad multipartidista, en donde el que ha ganado, con fraude, pero que ha ganado, no ha obtenido más del 50% de los votos válidos de la elección. En consecuencia, nosotros creemos que es necesario que exista una segunda vuelta para darle legitimidad a la figura presidencial. La legitimidad que hoy carece, porque nada de lo que haga Juan Orlando Hernández tiene legitimidad. Todo va a ser repudiado, precisamente porque la gente entiende que se mantiene en el poder con una minoría que lo apoya. Jorge, ese es el pensamiento de toda la bancada de Libre y de los militantes de Libre apoyan a la iniciativa de la señora Rixi Moncada. Toda la bancada del partido celebra la decisión que ha tomado el Consejo, que en este momento es dirigido por la abogada de Rixi Moncada. Esta decisión es una decisión que el partido ha adoptado no ayer, sino que desde 2014. Ya le comenté que se han presentado proyectos desde el periodo 2014-2018. Lo que sucedió ayer es únicamente la ratificación del sentir y pensar del partido, que ya lo ha hecho en el Congreso y que ahora lo hace en el Consejo. Y seguiremos exigiendo que esto sea una realidad porque el pueblo hondureño necesita tener procesos transparentes y legítimos y que el que gane, gane con el apoyo de la mayoría, con el respaldo de la mayoría. Un presidente de mayorías, no de minorías, como lo es Juan Orlando Hernández. Muchísimas gracias al diputado Jorge Calix, diputado por el Partido Libertad y Refundación. Compañeros, retorno con ustedes. Muchas gracias Brenda Moncada. Es la opinión, Ariela, de todos los sectores sobre este tema y también...